Comience acomodándose en su posición actual, sintiendo el confort natural de su propia presencia. Ahora, suavemente cierre sus ojos y mueva su atención hacia su interior. Note el ritmo natural de su respiración mientras fluye hacia adentro y hacia afuera. Tome una respiración completa y profunda. Sienta esta respiración llenando cada parte de su cuerpo, nutriéndolo y suavizándolo desde su interior. Mientras exhala, permítase dejar ir toda tensión en comodidad. Reconozca que esas sensaciones no son usted. Ellas son meramente transitivas. Tan pronto se dé cuenta de esta realización, observe cómo se disuelven en nada, sin dejar trazos detrás. Usted se está liberando de estas sensaciones y sus definiciones. Con cada respiración, sienta cómo se disipan mientras usted se torna más presente, más en paz y más profundamente centrado en usted y su verdadera esencia. Ahora vamos a profundizar su experiencia con un ejercicio de respiración que le enriquecerá su meditación, creando una hermosa sinergia entre sus mundos interior y exterior. Al respirar, ponga su atención en el suave sonido detrás de su nariz, reminiscencia del suave susurro de las olas del mar. El audible sonido de su respiración, como las olas del mar, le ancla en el presente, conectando la amplitud del mundo exterior con la profundidad de su ser interior, automáticamente estableciendo armonía y coherencia entre su cuerpo, mente, cerebro, corazón y todos sus sistemas energéticos y espirituales. No hay más nada que hacer que estar presente en este momento, profundamente relajado, completamente ayudado y profundamente en paz. Ahora, traiga su atención a su cuerpo. Identifique la parte de su cuerpo que se siente más relajada en este momento. Esta parte puede ser tan pequeña como la punta de un dedo o tan grande como su espalda entera. Focalice su atención en esta área. Observe cómo se siente esta relajación, cuán profunda y cuán serena es. E imagine este sentimiento comenzando a esparcirse como agua coloreada sobre un papel mojado. Permita que este sentimiento de relajación se expanda, moviéndose suavemente a áreas vecinas de su cuerpo. Con cada respiración, esta suave sensación crece y lo llena. Respire profundo, rítmicamente y con respiraciones llenas. Imagine que la relajación se expande más y más. Note que ya no es solo una parte de usted que se está relajando. Su ser entero se siente acogido por esta calmada energía. Mientras usted continúa respirando profundamente, visualice olas de relajación bajando en cascada a través de su cuerpo. Cada ola se aleja trayendo calma y paz más profundas. Estas olas son rítmicas, alineadas con su respiración, recorriendo a través de usted, alrededor de usted, por debajo de usted e incluso más allá de usted. Siéntase llevado por estas olas de relajación hacia un estado de completa serenidad cada vez más profundo. Aquí, en este espacio, usted es libre de explorar las profundidades de su mundo interior y zambullirse dentro del vasto océano que usted es. Vamos a sintonizar con las ondas interlazadas cuánticas. Toma una respiración profunda y completa. Permitiendo sumergirse completamente en la presencia de las ondas entrelazadas cuánticas que lo rodean, sienta que estas ondas lo están acogiendo, llenando y ofreciéndole su suave ayuda. Mientras inhala profundamente, visualice las ondas entrelazadas cuánticas penetrando su cuerpo desde la corona de la cabeza hasta los dedos de los pies. Sienta las ondas fluyendo a través de usted, proporcionando una profunda conexión y resonancia con su perfecta plenitud. Con cada exhalación, libere cualquier tensión o resistencia, permitiendo que las ondas entrelazadas cuánticas penetren cada aspecto de su cuerpo. Note las sensaciones mientras estas ondas interactúan con las células de su cuerpo, llenándolas de luz radiante y energía revitalizadora. Experimente la calidez y vitalidad de esta divina presencia, mientras expande a través de su cuerpo y sistemas energéticos. Reconozca la presencia de la conciencia crística, esta sagrada energía que personifica el amor incondicional, compasión y sanación dentro de estas ondas. Sienta esta energía divina permeando cada aspecto de su ser, iluminando su camino y guiándolo hacia la plenitud. Mientras respira hacia adentro, visualiza la célula de su cuerpo despertando la energía sanadora de las ondas entrelazadas cuánticas y la conciencia crística. Sienta un alineamiento armonioso expandiéndose a través de su cuerpo, mientras cada célula vibra en sintonía con ondas de plenitud y amor incondicional. Continúe respirando profundamente. Ríndese al proceso de integración. Confíe en que las ondas entrelazadas cuánticas y la conciencia crística intuitivamente saben dónde son necesarias. Guiándole hacia un estado de plenitud y bienestar. Observe cómo disfruta la sensación profunda de paz y relajación que acompaña su rendición a esta energía divina. Ahora cambie su atención hacia adentro, a la chispa de Dios que reside dentro de usted. Esta sagrada esencia sirve como su eterna conexión a la fuente de creación, recordándole su herencia divina y sagrada. Sienta la chispa de Dios encendiendo dentro de usted, llenándole con un profundo sentido de propósito y empoderamiento. Observe cómo ella irradia a través de su cuerpo, iluminando cada célula con su luz divina. Sienta las ondas entrelazadas cuánticas, armonizando con su chispa de Dios y la energía crística, amplificando su poder y potencia. Con cada respiración, estas energías divinas se mezclan y unen dentro de usted, creando una sinfonía de amor y luz que resuena a través de todo su ser. Mientras continúe respirando y visualizando, ríndase a la profunda transformación que se desarrolla dentro de usted. Confíe en la sabiduría y guía de estas energías divinas, sabiendo que ellas lo están guiando hacia una profunda conexión con su ser sagrado. Deje que esta integración lo llene con paz, fortaleza y sanación mientras pasamos a nuestra meditación guiados por la radiante luz de la energía crística, la firme presencia de su chispa de Dios y la poderosa acogida de las ondas entrelazadas cuánticas. Ahora recójase, relájese y disfrute de su momento milagroso. Bienvenido a su momento milagroso, diseñado para aprovechar el manantial de bienestar que reside dentro de usted. Este viaje comienza con el entendimiento que el camino a la sanación colectiva comienza en el núcleo de nuestro ser individual. Mientras alimentamos y restauramos nuestro propio bienestar y plenitud, creamos olas pequeñas que se extienden más allá de nosotros mismos. Al cultivar amor propio, encontramos que el amor se extiende hacia afuera naturalmente. Al sanarnos nosotros mismos, creamos las bases para contribuir a la sanación de otros. Cada acto de cuidado propio es un peldaño hacia una humanidad más sana, donde sanando a nosotros se convierte en el catalizador para sanar el mundo a nuestro alrededor. Vamos a empezar este proceso de transformación y acogencia de la plenitud que es nuestra verdadera naturaleza. Para empezar, focalice su atención hacia su interior y con el ojo de su mente escanea su cuerpo suavemente. Note cómo se sienten las diferentes áreas de su cuerpo. Mientras usted continúa esta suave observación, busque por un lugar dentro de usted donde sienta una sensación de bienestar, plenitud o júbilo. Esto podría ser un sentimiento cálido en su corazón, una ligereza en su pecho o un espacio de calma en su mente. Si sintiera que un espacio de bienestar no aparece dentro de su cuerpo inmediatamente, suavemente permítase expandir su área de búsqueda. Este espacio podría revelarse a sí mismo en un preciado recuerdo, una esperanzadora visión del futuro o dentro de la profunda quietud de su alma o espíritu. Confíe que su bienestar existe dentro de usted en muchas formas y lugares, esperando por que usted los reconozca. Una vez que haya encontrado este lugar de bienestar, plenitud o júbilo, focalice su atención en él. Observe sus cualidades, cómo se siente, las sensaciones que vienen con él, la sensación de completitud que trae. Aspire hacia este lugar y con cada respiración, visualice las sensaciones de bienestar intensificándose y tornándose más vibrantes. Bien que se manifieste como una calidez o una sensación de completitud o un resplandor interior, sienta cómo se amplifica dentro de usted. Ahora, con intención, empiece a permitir que se expanda esta sensación de bienestar, como la calidez del sol se propaga durante el amanecer. Deje que graciosamente se mueva a través de su cuerpo, creciendo con cada respiración, llenándole desde la cabeza a los dedos de los pies, llenando cada célula y cada espacio dentro de usted. Visualice este bienestar plenitud y júbilo moviéndose más allá de lo físico. Mírelo a extender hacia sus sistemas energéticos, iluminándolos con su luz saludable, trayendo balance a sus emociones, claridad a sus pensamientos y una profunda sensación de paz a su espíritu. Mientras continúa respirando, una sensación de completo bienestar rodea a su ser completo. Usted está en armonía consigo mismo, su cuerpo, mente y alma. En este espacio, usted entiende que el bienestar, completitud y júbilo está en el fondo de su estado natural, una parte principal de quien usted es. sintiendo esta completitud como una firme e inquebrantable presencia dentro de usted, que siempre está ahí, que siempre está ahí, siempre accesible. en cualquier momento que quiera reconectarse con este sentimiento, simplemente dirija su foco hacia su interior. Ahora juntos, vamos a acoger un momento de silencio, por unos cinco minutos. Esta pausa y guía le invitan a que personalmente se involucre con las ondas entrelazadas cuánticas, profundizando su conexión y aumentando su experiencia a su más completo potencial. y guía Gracias por ver el video 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 Tome este video Y cada paso